Hoy estamos en el primer salón internacional de la bicicleta en la ciudad de Medellín Nos encontramos aquí con un museo, un museo de las bicicletas fenomenales que se han tenido a través de la historia Nos encontramos aquí con los compañeros que son los encargados, los expositores de esta gran muestra de bicicleta Bienvenidos a Publiciclismo Hombre, muchísimas gracias, muy amables, un feliz día para toda la gente que está disfrutando de este publiciclismo Y sobre todo de esta fiebre tan maravillosa que es la bicicleta, eso se lleva en la sangre Y definitivamente es el medio de transporte del pasado, del ya y del futuro Porque tenemos que andar en bicicleta definitivamente con temas del medio ambiente Aquí tenemos una de las bicicletas para todos los estilos Hay de bomberos, militares, citadinos, cuéntenos aquí algunas de ellas que tengan alguna especialidad Hombre, pues son muchísimas, como vos lo decía, aquí está mi compañero Eduardo Que tiene una cantidad, una cantidad de bicicletas Que tiene bicicletas de estilo hippie, que es el estilo vintage Una cantidad de bicicletas y sobre todo bicicletas para cada gusto, para cada estilo de persona Aquí la encontramos y la vida hay que vivirla en bicicleta Porque la vida rueda, rueda la vida, Eduardo Aquí como dice compañero tenemos bicicletas de muchas clases Aquí en este estilo tenemos lo que llamamos las pitans Playeras, como para andar en la calle Al lado de allá tenemos lo que son las de las mujeres anteriormente Que son la barra caída Exactamente, la que se llama la barra caída Tenemos las de cruz que eran los de los muchachos Están las de las mujeres Más adelante las que ven a las más antiguas Hombre, es importante contarle a la gente Eduardo y a toda la gente que nos va a ver o nos va a escuchar Es importante contarle que hace años, hace 30, 40, 50 años Hacían bicicletas con material de verdad, con material resistente Eso hace que allá quedan bicicletas del 52 Hayan bicicletas hasta muchísimo más viejas Bicicletas todavía, todavía demasiado funcionales Y es por la calidad de los materiales que se usaba ahora Aquí vemos todos los estilos Y los invito para que vengan al primer festival de la bicicleta En la ciudad de Medellín Y Pasa Y Pasa Lejando 2 Trabajo Trabajo